Y ahora en este tercer bloque vamos a acompañar a Juan Carlos Recha, nuestro compañero en Postales Santigueños. Vamos a presentar un informe acerca del Colegio Santo Tomás de Aquino, que seguramente muchos jóvenes santigueños han asistido, o padres también, que quieren conocer la historia de este colegio. Muy buenas tardes, esto es Postales Santigueñas. En nuestra anterior entrega nos referimos a la plaza del barrio Belgrano Sur, y en forma muy especial a la capilla de San José de Belgrano. Hoy lo vamos a hacer sobre el Instituto Santo Tomás de Aquino, una institución educativa de gran prestigio que nació precisamente a partir del accionar de la parroquia de San José de Belgrano. A principios de 1959 llegó a San José de Belgrano un sacerdote salteño, el padre Juan Antonio Muñoz Moraleda, quien había sido designado por el obispo Monseñor José Weisman, vicario coadjutor de la parroquia. El padre Muñoz era asesor diosesano de la juventud obrera católica y profesor de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de Santiago del Estero. El sacerdote estaba convencido que la mejor manera para catequizar, para propagar la palabra de Dios, era realizarlo a través de la educación. Y fue por ello que a poco de llegar abrió las puertas de la escuelita parroquial. En realidad no era nada más que el dictado de cursos de apoyo, una ayuda a los chicos del barrio a hacer las tareas escolares que traían ya desde sus escuelas. Para mantener este servicio fue necesario idear una manera de recaudar fondos, pero, ¿cómo hacerlo? Y bueno, se logró comprar un proyector de películas de 35 milímetros y 300 butacas de madera que pertenecieran al cine Luxor, una sala que había cerrado recientemente en nuestra ciudad. El cine fue una novedad en la zona, por lo que contaba con gran asistencia de público. Los señores José López y Roberto Ferreira eran los operadores y un vecino y gran colaborador, don Félix Paván, estaba a cargo del mantenimiento de los equipos. Los altos costos de producción obligaron al cierre de la sala, pero la idea del cine siguió en pie y entonces con una máquina de 16 milímetros se proyectaba sobre una pared blanqueada y ahora, al aire libre, se proyectaban las películas, se continuaba brindando espectáculos a precios muy populares. Cada espectador debía llevar su silla desde sus viviendas. En 1965, cuando Canal 7 inauguró sus transmisiones, el padre Muñoz adquirió en Buenos Aires un televisor de grandes dimensiones que se instalaba en la entrada de la parroquia y se ofrecía, en este caso, transmisiones de televisión de manera gratuita a todo el vecindario. Con mucho sacrificio se inauguró el Jardín de Infantes, una salita para pequeños de cinco años que funcionó en el dormitorio del sacerdote, que cada mañana sacaba su catre, el termo y el mate para dar lugar al comienzo de las actividades áulicas. Tras larga gestión ante las autoridades educacionales de la provincia, el 6 de junio de 1960 se logró el reconocimiento de la escuelita y la autorización oficial para la creación del Jardín de Infantes. Muchos años han pasado y en el presente ese jardincito funciona en dos turnos, mañana y tarde registra una matrícula de 122 alumnos y cuenta con una salita anexa en el barrio Santa Lucía. En el año 1965 del Instituto Santo Tomás de Aquino egresó la primera promoción. Hoy, además del Jardín de Infantes, el establecimiento posee una adecuada estructura para el nivel primario y un secundario con tres orientaciones, humanidades, sociales y biología. Desde 1971, adaptándose a las reformas educativas realizadas en el país, trabaja en la formación de docentes el profesorado para la enseñanza primaria. Y ya en el nivel superior, se ofrece a la juventud santiagueña la técnicatura en turismo. El Instituto Santo Tomás de Aquino es una institución de gran prestigio, pionera de la estructura educativa diosesana. Al instituto asisten, en la actualidad, más de 1.500 alumnos. Damos por concluido este repaso sobre la historia, sobre la marcha del Instituto Santo Tomás de Aquino. Nos vamos con la lectura de un pensamiento de su fundador, el Padre Muñoz. Pensamiento que dice, eduquen en santidad, eduquen en justicia, viviendo en comunidad fraterna, para que Cristo sea el fundamento del proyecto de vida de cada persona. Esto fue todo por hoy. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y hemos llegado al bloque final de este portal UNCE. Muy contentos, como siempre, de haberles traído todo este contenido cultural y educativo desde la universidad que preparamos para todos los santiagueños. Vamos a agradecer, como siempre, a la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales, a todos nuestros compañeros de UNCE TV, por tanto esfuerzo en esta producción. Y vamos a invitarlos a ustedes a que ingresen a la página del Facebook y a YouTube, a donde subimos todos los videos. Vamos a invitarlos también para que visiten el local de Ropa On Fire, que es la casa comercial que nos está vistiendo desde el principio del año 2016 de Portal UNCE. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana con mucho más contenido de nuestra universidad. De tu universidad. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!